Hola, ¿sos profesional de la salud? ¿Te gustaría conocer más sobre el testeo de VIH? Mi nombre es Ana Agún, soy bioquímica y voy a compartir para que sepamos qué podemos hacer los y las profesionales de la salud en el proceso del test de VIH y su entrega de resultados. Pero antes, no olvides de suscribirte al canal de Fundación Huésped. Queridos colegas, me gustaría transmitirle mi experiencia ganada en estos años de trabajo en Fundación Huésped. Una de las cosas que más satisfacciones me dio fue la de asesoramiento pre-test y entrega de resultados y asesoramiento post-test. Quienes vienen a hacerse algún control al laboratorio, por lo general muchos saben de la glucemia, del colesterol, nos hablan del colesterol bueno, del colesterol malo, pero a veces tienen poca idea en relación al test de VIH. Y es ahí donde nosotros podemos acompañarlos brindándole la información e involucrándonos en el asesoramiento. Debemos recordar al momento de brindar asesoramiento que la prueba de VIH es confidencial, es voluntaria. Dichas pruebas pueden ser realizadas de manera muy fácil, ya que los kits nos proveen todo lo necesario para realizar las mismas. El tiempo de duración es entre 15 y 30 minutos y ahí ya podemos entregar un resultado, sea negativo o un preliminar positivo. Hoy día existe consenso en que un preliminar positivo debe ser confirmado por un test de carga viral, mientras que la prueba de Western Blot queda para aquellos casos en que la carga viral sea menor a las mil copias. No olvidemos que el test rápido o cualquiera de los otros test convencionales solo detecta anticuerpos. La persona deberá realizarse otros estudios más específicos, como carga viral, que nos habla de cantidad de virus que tiene, y de las defensas, o sea, los CD4. Sea que el resultado haya sido negativo o un preliminar positivo, tendremos la oportunidad de transmitirle nuestros conocimientos a quien se haya realizado el test. De esta manera, si el resultado fue negativo, tendremos una oportunidad de reforzar las vías de transmisión, de hablar sobre el periodo de ventana, si debe repetirse y en qué tiempo el test. Así, por ejemplo, si alguien viene y nos comenta que tuvo un accidente, por ejemplo, se rompió el preservativo, nosotros vamos a poder orientarlo en dos cosas. Una, en cuanto a los tiempos, si recién esto sucedió ayer, a lo mejor le conviene diferir el test, pero sí podría solicitar profilaxis post-exposición, que si la toma dentro de las 72 horas, reduce la posibilidad de infección. Los tratamientos de profilaxis post-exposición deben ser brindados en forma gratuito, ya sea en el sistema público, o por la obra social, o prepaga. Y si el resultado fue un preliminar positivo, le podemos brindar nuestro acompañamiento amoroso y linkearlo con el sistema de salud. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un acompañamiento amoroso? Lo primero es darle a la persona la posibilidad de hacer preguntas en un ambiente adecuado, dedicarles el tiempo que necesite, con la privacidad que esta persona necesite, sin que sea juzgado y pueda hacer todas las preguntas que la situación requiera, y también reforzar que el resultado lo puede compartir con quien desee y en el momento que quiera. Debemos linkear a la persona con el sistema de salud para que reciba el tratamiento adecuado y de esta manera baje su carga viral a niveles indetectables, suban las defensas y de esta manera se convierta en una enfermedad crónica. Por otro lado, si la carga viral es no detectable y esta condición se mantiene por lo menos durante 6 meses, indetectable pasa a ser igual a intransmisible. Espero que esta información te haya servido. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y nos vemos en cualquier otro momento.